Ni bien terminamos el ayuno de Yom Kippur, nos empezamos a preparar para Sukkot. El Talmud dice, si se le presenta la oportunidad de hacer una mitzvá, corre a hacerla. Así que en este video te cuento qué es Sukkot, cómo preparar la sukkah y todo lo que necesitas saber para esta fiesta que nos alegra mucho. No te olvides de suscribirte, dame like y hacerme todas las preguntas que quieras en cuanto puedo te las contesto. Gracias. Sukkot es conocida como la fiesta de las cabañas. Construimos una sukkah, una cabaña, en la que tenemos que vivir por siete días. La festividad de Sukkot comienza el día 15 del mes de Tishrei, en el calendario judío. Son cinco días después de Yom Kippur. Así que tienes cinco días para hacer tu sukkah y para conseguirte el lulav. ¿Por qué celebramos Sukkot? Porque en la Torá, en el libro de Levítico, el capítulo 23, los versículos 42 y 43 dicen En cabañas moraréis durante siete días. Y continúa, para que vuestras generaciones sepan que hice morar a los hijos de Israel en Sukkot cuando los saqué de Egipto. Construimos estas cabañas, esta Sukkot, porque recordamos que cuando los judíos salieron de Egipto, nosotros éramos esclavos en Egipto, cuando salimos de Egipto estuvimos por 40 años morando en el desierto hasta que por fin llegamos a Israel. Y durante esos 40 años los judíos armaban carpas temporales o viviendas temporales en donde tenían la protección de Dios. Y entonces nosotros estamos mandados por Dios. Tenemos el precepto de construir una sukkah, que es una vivienda temporaria, en la cual tenemos que pasar la mayor parte del tiempo posible durante los siete días de Sukkot. Después de que estuvimos focalizados tanto en nuestra parte espiritual, en Sukkot, salimos afuera, salimos a la intemperie y construimos una cabaña temporal en la cual nos damos cuenta de que cuando viene el viento se mueve y cuando hay lluvia llueve en la sukkah y cuando hay sol la sukkah está iluminada. Y nos recordamos que la naturaleza temporaria de la sukkah nos recuerda la naturaleza temporaria de nuestra vida. ¿Cuánto dependemos de Dios? Nosotros construimos nuestra sukkah acá, afuerita. Esta es mi sukkah. Esta la muestro bien por dentro. Pero, ¿qué es exactamente la sukkah? La sukkah tiene distintos requerimientos para que sepamos que es una sukkah y no otra cosa, ¿no? Un tipi o una carpa. Es una sukkah. Para que una sukkah sea kosher, tiene que tener por lo menos estas cosas. Las paredes tienen que ser al menos dos paredes y media, mejor tres paredes. Y las paredes tienen que ser suficientemente fuertes para resistir el viento. El techo de la sukkah tiene que ser de shah. El shah es una vegetación natural, pero que está cortada de su raíz. No podés poner en el techo un árbol, o no podés hacer una sukkah abajo de un árbol. Tiene que estar a cielo abierto. Y el techo, el shah del sukkah, tiene que ser de algo natural, como palmera o como bambú. Y a través del techo tenés que poder ver el cielo. De esta manera, el techo de la sukkah, que se llama shah, va a permitir que haya más sombra que sol. La explicación es que, ¿te acordás que cuando los judíos iban por el desierto, una nube protectora iba con ellos? Bueno, la nube protegía del sol, pero no de la lluvia. El shah, lo mismo, nos protege del sol, pero no de la lluvia. Entonces dijimos, las paredes, que tienen que ser suficientemente fuertes para no caerse con un viento normal. El shah, que tiene que ser especial y no tiene que estar, tiene que estar cortado de la raíz y puesto encima. No podemos poner una palma que esté, o un árbol que esté todavía agarrado a la raíz. Tiene que estar cortado para ponerse encima. Y las paredes, que tienen que ser dos y medio, o mejor, tres paredes. No podemos poner estrictos y decir cuántos son los centímetros que puede tener de altura, o como mínimo esto, como máximo lo otro. Pero lo que tenés que saber es que la sukkah no puede ser ni muy chiquita, ni muy bajita, ni muy alta. No puede ser muy bajita, que no podamos entrar y sentarnos a disfrutar de estar en la sukkah. Ni tiene que ser muy alta, que no podamos ni siquiera ver el shah. ¿Ok? ¿Cuán ancha es? Puede ser súper, súper, súper ancha, pero por supuesto que va a ser un poco difícil sostener el shah. Así que tenés que tener cuidado con eso. Ahora, ¿dónde conseguís una sukkah? Bueno, podés comprar el kit, como tengo yo, que es el Easy Lock, que es fácil de poner. La sukkah nuestra se pone en, no sé, 15 minutos. Pero también podés hacer tu propia sukkah. Mientras tengas las tres paredes y el shah natural, podés comprar el bambú, que lo venden ya hecho, que es, si te fijás, pones kosher shah y te lo venden online. O si no, podés ir a comprar o cortar tus palmeras o lo que tengas natural, que lo puedas poner encima. Y que, ojo, que te dé más sombra que sol, pero que no haya espacios muy abiertos donde venga el sol directamente dentro del azucar. Para sostener el techo, acuérdate que, si tenés las tres paredes, vamos a decir, tenés que, te conviene poner unas tiras de, por ejemplo, puede ser de madera natural, de bambú, o cualquier cosa que pueda sostener el shah, pero que no sea metal. El precepto de le shev pa' sukkah, de morar en la sukkah, vivir en la sukkah, estar en la sukkah, es el único que hacemos con todo nuestro cuerpo. Vamos afuera a la sukkah, nos sentamos y estamos haciendo una mitzvah. No solo sentarse, pero también comer, invitar a nuestros invitados, leer, cantar, rezar, todo lo que puedas hacer en la sukkah, eso es le shev pa' sukkah. Durante los siete días de sukkah, cuando vayas a tu sukkah, invites a tus amigos, a tu familia, y a todos tus seres queridos, vas a decir esta braja. Y por supuesto, la primera vez que lo hagas, el primer día de sukkot, tenés que decir el shecheyano. Y si este año no podés hacer tu sukkah, seguramente acércate a tu sinagoga, porque todas las sinagogas, los templos, construyen una sukkah. Así, todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer la mitzvah, de regocijarnos en esta fiesta, y con todo nuestro cuerpo, hacer una mitzvah. Vesamachta veshageha. Que te regocijes en esta festividad. Disfruta de sukkot, y si tenés alguna pregunta, por favor escríbime, y contame, mándame fotos de tu sukkah. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach.